Vaya amor, como duele quererte Ya me hiciste que viera mi suerte Esta suerte que me dio la espalda Me encontré con mi arrepentimiento Y quisiera que en este momento Se saciara mi cuerpo de ti Vaya amor, como extraño tus besos Soy cabrón, pero no soy de acero Soy cobarde, aunque no tenga miedo Sin tu amor, ya no puedo vivir Ya no aguanto otra noche sin ti Y quisiera gritar cero al viento Que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas Que mi mundo se me vino encima Que te quiero y te querré mientras viva Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas En qué idioma tengo que decirte Que te quiero con todas mis fuerzas Hijos de Barrón Que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas Que mi mundo se me vino encima Que te quiero y te querré mientras viva Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas En qué idioma tengo que decirte Que te quiero, que te quiero Con todas mis fuerzas